Música Otro cafecito virtual Estamos viviendo circunstancias en América Latina que afectan a otros países pero que tienen consecuencias para nosotros en Venezuela Lo que estaba aconteciendo en Mercosur y lo que estaba aconteciendo en el Paraguay De eso quiero hablarles en el cafecito de hoy El ex obispo o Lugo, ex presidente de Paraguay, fue depuesto o fue sustituido constitucionalmente Porque los paraguayos aplicaron su constitución por el voto casi absoluto del Senado y casi absoluto de la Cámara de Diputados Increíble, el Senado votó Dos ausentes Por el rechazo, cuatro votos Y por la condena, treinta y nueve votos Conforme Conforme al resultado de la votación nominal Se declara culpable al acusado Fernando Armindo Lugo Méndez Y por lo tanto queda separado de pleno derecho de su cargo En lo personal, yo cuando vi eso dije, caramba, que rapidez con la que se acontecen estos eventos Que un presidente no tenga la oportunidad de defenderse como un poco más de tiempo Pero al final si uno cree en la constitución y es respetuoso a la soberanía de los países Tiene que aceptar que eso es lo que los paraguayos acordaron Desde hace mucho tiempo cuando Lugo era presidente Y los mismos de estos diputados han sido elegidos igual que Lugo A mí me hubiera gustado el tiempo, pero no es lo que la constitución paraguaya indica Muy bien, inmediatamente Venezuela, especialmente Bolivia, Ecuador Los países del alba comenzaron a decir que un golpe se había producido en Paraguay Eso es un problema de perspectivas externas de los intereses que tenía con un presidente Lugo ¿Qué hicieron los paraguayos? Dijeron que el presidente Lugo había avalado una discusión fundamental Que era no defender los intereses de la república En fin, otro tipo de consideración Ese es un problema de Paraguay ¿Qué acontece ahora? Estamos viendo que el canciller de Venezuela Mientras estaban las cámaras del diputado del Senado decidiendo Si hacían dimitir al presidente de Paraguay El canciller de Venezuela estaba reunido nada menos que con el comandante del ejército De la marina, de la aviación y el jefe de la policía del Paraguay Instándolo, dice la noticia La nueva ministra de defensa María Liz García de Arnold Denunció a medios de prensa este jueves que el país habría sufrido una intromisión directa En sus asuntos internos Por parte del canciller venezolano Nicolás Maduro Quien se habría entrevistado en los cuarteres con jefes militares paraguayos Solicitándoles apoyar a Fernando Lugo Y garantizándoles apoyo de Venezuela Evidentemente esto no requiere mayores calificativos Que una intervención descarada en los asuntos internos de una nación Pero más aún, una incitación al delito es lo que Venezuela ha cometido O sea, ¿qué ha pasado después de los hechos del Lugo? Inmediatamente Brasil, Uruguay, Argentina Votan para suspender la relación de Mercosur con Paraguay Y al mismo tiempo ingresa a Venezuela como una caricatura que vive en la prensa uruguaya Como una especie de gorila entrando por la ventana Forzosamente, montados sobre los hombros De dos países, especialmente De dos o tres países Brasil, Argentina y Uruguay Que son los grandes vendedores de Venezuela Grandes contratistas O sea, estos tres países decidieron Que sus intereses comerciales y económicos Era mucho más importante Que traer un régimen que les va a contaminar políticamente Que tiene una filosofía contraria al libre comercio A la libre economía Pero los contratistas brasileños, argentinos y uruguayos Se sintieron muy satisfechos La República Bolivariana de Venezuela Será incorporada como miembro pleno al Mercosur ¿Cuál ha sido la reacción en América del Sur sobre esto? En Brasil, los representantes de algunos sectores más serios Han dicho que Mercosur se va a convertir en un instrumento político Y no un acuerdo comercial Por otra parte, en Uruguay Hasta el canciller del Uruguay Ha dicho que no se ha seguido al pie de la letra El ingreso de un país como Venezuela Que no responde para nada A lo que se llama el protocolo Ushuaia El protocolo de Ushuaia Es la cláusula democrática de Mercosur Que Venezuela, por supuesto No llena para nada esas condiciones Sin embargo Las autoridades presidentas de Brasil Uruguay y Argentina Han acordado meter a Venezuela por la ventana Ahora, ¿qué consecuencias tiene eso para los venezolanos? Muy malas Nosotros para entrar a un acuerdo Con estos gigantes comerciales Sobre todo como es Brasil Tendríamos que estar primero en el grupo andino Del cual Chávez irresponsablemente nos sacó Tendríamos que estar asociados al grupo del G3 Que era México, Colombia y Venezuela Del cual también Chávez nos sacó El ingreso nuestro Y buscar el tratado comercial con los Estados Unidos Que es nuestro principal importador, exportador De nuestro país Y luego ir a un arreglo con lo que es una potencia económica Sobre todo que es Brasil Aquí estamos entrando a un área de comercio En el cual en el año 2000 Hace 11 años Nosotros exportábamos Teníamos una balanza comercial favorable Con Argentina, con Brasil, con Uruguay Hoy en día es deficitario Lo que hacemos nosotros es comprarlo en estos países Esta es una nueva medida No solo de inmiscuirse en los asuntos internos de otra nación Como hace el régimen de Chávez permanentemente Sino que tiene consecuencias serias Para nuestra actividad económica Aquí colapsarán muchísimos empresarios Agrícolas, industriales Que no podrán hacer frente a una competencia De la economía agrícola Por cierto, más importante de América Latina Como zona brasileña en Argentina Esta es una conclusión muy mala para los venezolanos Y tiene, evidentemente, una vez más Refleja el carácter intervencionista Subversivo que tiene el régimen venezolano Intentando nada menos Que hubiese un golpe contra el Senado Y la Cámara del Paraguay Bueno, esta es la situación Y hoy en día vivimos en Venezuela Un momento en el cual yo no puedo hacer Sino reiterar una vez más café y mano Que las circunstancias que vivimos nos exigen Que más que nunca Debemos estar unidos Pero con un sentido realismo De lo que tenemos al frente Muchísimas gracias Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!